Sí, buenos días. Bueno, en primera instancia no va a haber atención el día martes, ni el día miércoles por un corte, esto es a nivel provincial, las cuatro entidades que nuclean a las farmacias a nivel provincial han decidido un corte el día jueves. El día jueves se decidió para este martes y miércoles de esta semana. Bueno, las razones, ya habíamos hablado días pasados, pero para refrescarle a la gente por qué no va a haber atención al PAMI en las farmacias. Bueno, las razones puntualmente es, lógicamente, por una falta de pago, de una deuda importante que tiene el PAMI con la farmacia, y más allá de eso, de un cronograma cierto de pago, ya que en su momento, y por eso se levantó el pago, hicieron un adelanto y prometieron un arreglo y un cronograma de pago, cosa que no se cumplió. ¿Habó un paro no hace mucho tiempo atrás? No, 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 hace 10 días o 15 días hubo un paro. Que fue de un día, prometieron esto, entonces las farmacias, en este caso fue la Confederación Farmacéutica, fue a nivel nacional, levantó el paro y resulta que ahora sigue todo con más. O sea, se pagó pero no apareció el cronograma para seguir. No, 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 se pagó, con eso se saldó febrero y la primera quincena de marzo. Y de ahí en más, nada más. Esto que por ahí un paro o un corte resulta, si lo enfocamos puntualmente, algo impactante, yo creo que llegado a un arreglo va a redundar en beneficio de todo el afiliado, de todos los jubilados. Y por qué digo esto, porque hoy en día no todas las farmacias te entienden todas las recetas o libremente, porque es muy difícil financiar 4 o 5 meses, sobre todo con medicación que es muy cara, por ejemplo, para la diabetes. Hoy en día, y nosotros lo vemos acá, hay gente que circula con una receta de insulinas, porque no todas las farmacias se la pueden recibir. En la droguería ha llegado un monto, cortan el crédito y después hay que esperar el pago. Ahora, ¿qué es lo que reclama la industria farmacéutica? En realidad no la industria, sino los colegios farmacéuticos al PAMI para que esto se solucione de una buena vez por todas. Reclama. Primero, un cronograma de pago. Segundo, el pago en sí, está en una deuda de 2.700.000 pesos. Primero, que es lo que teóricamente informan. Y tercero, participar en la mesa de negociaciones del convenio. Esta mesa de negociaciones siempre la hace el PAMI con la industria farmacéutica, que es la que tiene el convenio del PAMI. Y nunca participan las farmacias. ¿Qué se habla ahí adentro en esas reuniones? Nadie sabe, porque no saben cuáles son los acuerdos reales. Entonces, lo que pide la farmacia, que es una parte lógicamente interesada, porque es la que está en contacto con el afiliado, es participar de esa mesa y llegar a un acuerdo y una baja de las retenciones, que en estos momentos son muy altas, que rondan el 13, el 15%. ¿Eso les retiene el PAMI cada compra? O sea, viene jubilado, hace una compra aquí, y a ustedes el PAMI les retiene el 13% cuando ustedes lo facturan. Cuando nosotros lo facturamos, lo retienen el 13% del total del valor del medicamento. Y te lo pagan a 4 meses. Y te lo pagan a 4 o 5 meses. Entonces, ese aporte que hace, que hizo en su momento la farmacia, cuando el PAMI, por allí, por el 2001, estaba mal, que teóricamente era un acuerdo por 6 meses, sigue hasta el día de hoy. Ese aporte que hace la farmacia al PAMI... ¿Esa retención se impuso en el 2001? 2001. 2001, porque el PAMI andaba mal económicamente, y teóricamente era por 6 meses, y sigue hasta el día de hoy. Es un aporte que la farmacia hace al PAMI para el beneficio del jubilado, y para que la farmacia cobre bien. Como farmacéutico, con todo lo que pasó todos estos años, con lo que viste de cómo quedó el PAMI, ¿cuál es la sensación que te queda? ¿Lo que se robó estos años con el PAMI, el último gobierno? Es increíble. Lo que se roba, y aparte lo que se ve, o en muchos casos, cualquier cosa, toman dinero del ANSES. Yo creo que si eso lo destinaran realmente para los jubilados, los jubilados hoy en día estarían muy, muy bien, y nosotros también, y brindando un servicio acorde a la circunstancia, y a la etapa de vida y al consumo de medicamentos que se tiene en esta etapa de la vida.